Bueno, pues lo prometido es deuda. Es la diputada, aquí está. Esas manitas que vieron son las de Lucy. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, Lucy. La diputada Lucy Hernández, aquí de Celaya, del 15º distrito local. Ya la habíamos entrevistado aquí en un conocido café, a la que venimos aquí a platicar. Así es. Este libro, a 200 años del Congreso, 58 años de las mujeres en el Poder Legislativo en Guanajuato. La verdad, Lucy, ya lo empecé a leer. Felicidades. Gracias. Porque es un acto democrático este libro, porque no estás nada más tomando en cuenta a las diputadas de tu fracción. No, son todas las fracciones políticas que en 58 años, desde la primera diputada local, mujer, que llegó al Congreso, aquí la tienes mencionada. Y, bueno, estaba leyendo precisamente creeditos y todo esto. Y, bueno, ella es la presidenta de la Comisión Editorial del Congreso, el Comité Editorial del Congreso del Estado de Guanajuato. De hecho, aquí no se menciona como presidente, pero están ahí quienes hicieron el trabajo editorial. Y aquí está la lista, miren, de todas y cada una de las diputadas. Vi nombres que me trajeron muchas cosas hermosas a la memoria, como la maestra Graciela Meave Torrescano, de aquí de Celaya. Si mal no recuerdo, también llegó a ser diputada federal. Si mal no recuerdo, viví aquí cerquita de la Alameda. O sea, hay otros nombres que se suman. Por ejemplo, está ahí, miren, Marta Lucía Micher Camarena, sí, Livia Denise García Muñoz Ledo. Ahí está Elvira Paniagua, que llegó a ser presidenta. También está María Bárbara Botello. Pero lo que me llamó la atención es que una de las diputadas, aquí está. De las primeras, por cierto. Aurelia Gutiérrez Ríos, del Partido de la Revolución Institucional, de la legislatura 50, te menciona aquí, Lucía, me llamó la atención, ¿eh? O sea, vean aquí, o sea, la alegría no solamente, no por una cuestión de partido, sino un acto democrático y además humano, reconocer a sus compañeras, ¿no? Y aquí, fíjense, dice, el próximo 6 no cumplirá 80 años. Dice, y felicita a la diputada María La Luz, quien inició este proyecto de recopilar la participación de la mujer en lo legislativo. Felicidades, Lucía. Gracias. ¿Qué se siente, Lucía? Pues una gran emoción y una gran responsabilidad. La verdad es que este libro surge de esa necesidad de poder evidenciar el trabajo que se ha hecho en el Congreso del Estado, en estas grandes celebraciones que se han hecho de los 200 años de Guanajuato, de los 200 años del Congreso como poder legislativo aquí en Guanajuato. Para nosotros ha sido importantísimo este libro, porque es justamente ese recordatorio, que sin las mujeres no se pueden tomar decisiones en la política, no se pueden tomar decisiones en Guanajuato. Y que justamente este libro, a través de esas 120 historias, que la mayoría de ellas fueron contadas por las propias mujeres que ocuparon estos cargos como diputadas locales, fueron contadas por ellas mismas. Estas historias que llegan al alma, algunas de ellas, por lo difícil en las situaciones en las que se presentó cada una de ellas, de la situación de poder estar ocupando ese cargo con sus familias, con las personas allegadas a ellos. Es más, como propias diputadas, con sus compañeros diputados, que platican algunas cuestiones interesantes. Y que, bueno, que finalmente no deja de ser parte de su historia. Y que para nosotros es bien importante, desde esa primer diputada, en 1965, Margarita Solís Rangel, que ocupó el cargo. Ella era maestra y estuvo participando también en el Congreso del Estado, siendo 11 diputados, y, bueno, 10 diputados más bien. Y ella la onceaba como diputada mujer. Entonces, bueno, vemos en las solapas de libros, si me permite. Sí, 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 claro, adelante. Entonces vemos aquí en esa solapa de libros que aparecen justamente estos 11, la fotografía de los 11 diputados que eran en ese momento, en 1965. Y ahí está ella. Y aquí está ella a la orilla, ¿no? Y entonces, aquí platicamos y narramos justamente eso. Cómo es que Margarita Solís fue la primera mujer en ocupar un cargo como diputada. Y en la otra solapa, en la del final, pues ponemos la actual legislatura, la 65, en donde son 18 diputadas y 18 diputados, en donde están ocupando el cargo como diputadas y como diputados. Entonces, aquí lo que narramos es que esta es la legislatura, la segunda legislatura en donde se lleva a cabo una paridad al 100%, ¿no? En donde son 18 diputadas y 18 diputados. Y que, bueno, que ha sido una lucha de todas las mujeres que han ocupado los cargos y que se han abierto temas y que se han platicado de diferentes temas, porque aquí lo platica, ¿no? De hecho, la misma Margarita Solís Rangel platica y narra que en algún momento para ella fue importante ocupar este cargo como la única mujer y como la primera mujer y cómo es que fue abriendo camino. Y, por ejemplo, una de ellas también, Delia, que es la segunda diputada, esta Margarita fue en la diputación en la legislatura 46 y esta Delia, que es en la 47, ella nos platica de su historia y en esa historia que nos platica nos dice cómo ella presentó una iniciativa en el tema de acoso. Y entonces, cuando presenta esta iniciativa en el tema de acoso, no tuvo este... Delia Ponce, si la recuerdo, si la recuerdo. Ella impida, ¿eh? O sea, de hecho, ella estuvo en la participación. Mujer muy activa, muy de carácter. Claro. Y entonces, justamente, ella nos platica cómo es que está esta cuestión aquí en su historia, cómo es que ella presenta esta iniciativa en el acoso, que era algo que ella consideraba importantísimo para el tema de mujeres que presentaban en algunos centros de trabajo o en algunos otros espacios, y que finalmente no prosperó esta iniciativa, siendo ella en la 47, en la legislatura 47, también la única mujer que se encontraba en esa legislatura 47. Entonces, a lo largo de la historia, hemos visto que ha habido, en promedio, antes de la legislatura 62, en promedio eran 3.3 diputadas por legislatura. O sea, realmente la representación de las mujeres no era tan grande y tan importante o como debería de ser, ¿no? Al menos la mitad de la legislatura. Entonces, pues, es parte de la historia de la legislatura 63, pues, donde entra la paridad, que fue en 2014, que finalmente se inicia ya con la paridad en 2015, los procesos de 2015, y, bueno, es donde empiezan como ya a ver esta paridad en los congresos, ¿no? Posteriormente, vemos ahorita, por ejemplo, iniciativas como, iniciativas que tienen que ver con latancia, que tienen que ver con menstruación, que tienen que ver específicamente con temas que tienen un interés importante y específico para el tema de las mujeres, y que, bueno, que ahorita los hombres ya se suben al barco, ¿no? Y dicen, no, también estamos tocando temas de mujeres, pero en realidad, en un inicio nos damos cuenta, en la historia de nuestro congreso, cómo es que fue las mujeres las que empezaron a poner esos temas en la mesa, ¿no? Y cómo es que ha ido avanzando y cómo es que hemos ido avanzando como poder legislativo y que efectivamente estamos celebrando los 200 años del congreso, pero de esos 200 años, solamente 58, hemos sido parte de las mujeres. La verdad es que uno, cuando me nota a la mente, no solamente en la historia de México, sino hasta de los Estados Unidos y a nivel mundial, la mujer siempre había sido relegada en la cuestión política, ¿no? O sea, de alguna forma, viéndolo en la perspectiva actual, hablando de 1948 a la fecha, estaban siendo violados los derechos humanos de las mujeres. Así es, como es que en ese entonces, pues primero se lucha por eso, por el voto, porque las mujeres puedan votar y ser votadas. Y posteriormente, pues es esto, en realmente hacer la democracia pues igualitaria, que puede ocupar de la misma forma, no por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, sino por el hecho de que tiene las mismas capacidades y que es un ser humano, que puede ocupar un cargo de toma de decisiones, tanto hombres como mujeres, por igual. Entonces, estamos generando con esto una sociedad más justa, más igualitaria, y que finalmente esto se traduce en que nuestras hijas puedan soñar, aspirar y lograr ser presidentas municipales, ser gobernadoras, ser presidentas de México, y que, bueno, que próximamente esperemos que aquí en Guanajuato esto pueda ser posible, que nuestro país también pueda gobernar, ser gobernado por una mujer, y pues bueno, aquí estamos. Pues nuevamente, felicidades Lucy por este esfuerzo editorial del equipo de personas que participan, de las mismas diputadas. Claro. ¿Verdad? Y eso es un esfuerzo en conjunto. Claro, y además, da gusto ver, lo digo como ser humano también, no solamente como ser humano, que otro ser humano tan bello como es la mujer, esté logrando que se reconozca eso, que es un ser humano. Así es. Sí, este es un libro que es un esfuerzo de todas las diputadas, las 120 mujeres que participan aquí, por sus hijas, por sus hijos, porque algunas de ellas ya fallecieron y fueron sus hijos, sus familiares directos quienes nos apoyaron para poder contar su propia historia. Y lo valioso también de este libro es que son estas 120 mujeres contando su propia historia y platicándonos los altos, los bajos, todas aquellas situaciones que se presentaron en su vida y que para nosotros es tan relevante en ese momento. Lucy, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Eugenio. Soy Eugenio Mezquita y esto es Guanajuato Desconocido.